La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga registra más de 150 accidentes carreteros que implican a unidades del sector, lo que representa pérdidas millonarias. 10% de estos percances ocurrieron por el mal estado en que los fenómenos meteorológicos recientes dejaron las vialidades en la zona sur de Veracruz, explicó Mariano Jasso Figueroa, vicepresidente de la Canacar. A nivel nacional se han suscitado accidentes muy fuertes, llegamos a más de 150 accidentes en lo que va del año, pero a nivel nacional. Aquí en la región tenemos prácticamente un promedio de entre 10 y 15 accidentes que se realizan en este periodo también, pero obviamente que son accidentes muy fuertes y cuantiosos en cuanto a lo que es el recurso económico. El valor de la carga afectada por estos accidentes llega a superar los 500 mil pesos y en ocasiones el millón de pesos. Estas unidades que transportan diferentes productos del sureste del país hacia el centro norte de la República. Bueno, los accidentes que hemos tenido han sido pérdidas económicas hasta más de 500 mil pesos, por la razón que se pierde el producto y se pierde la oportunidad de reparar esos vehículos y que son costosos ya prácticamente ahorita, sobre todo siendo modelos más nuevos. Jasso Figueroa dijo que han solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal verificar el estado de las carreteras del sur a fin de iniciar trabajos de mantenimiento en estas vías de comunicación. Enrique Burgos, más noticias.